Buenas a todos, mi nombre es Julio Jota de la Primera Magia y bienvenidos a mi canal donde no se han enseñado trucos sino magia de verdad. Como sabéis, esto es una colaboración con Chindas12, si venís a su canal, bienvenidos. Os invito a ver mis vídeos sobre que vais a aprender cosas alucinantes, a gente que os no conocéis y a ver se puede asombrar en menos de dos minutos simplemente con un paquete de cartas, con una cartera en este caso, con cualquier cosa. Y para que ya se esté en mi canal, link aquí para ver el vídeo del efecto, porque Chindas12 ha hecho el efecto y yo lo voy a arreglar. Es un efecto alucinante que puedes hacer en cualquier momento, pero no es con cartas, es con objetos cotidianos. Así que ya sabéis, clica aquí, este título estará saliendo por la pantalla, ver su vídeo, suscribiros a nuestro canal porque hace experimentos y todo. Es alucinante, tiene un canal genial, con unos 50.000 suscriptores y los merece. La verdad es que tiene mucha variedad de cosas y yo de ahí he tenido muchas ideas. Bueno, es alucinante, de verdad. Clic aquí, ver su canal, suscribiros, ver todos sus vídeos y bueno, ahora los que venís de su canal, bienvenidos. Y en todos los que acaban de mis vídeos hago sorteos de DVDs de magas profesionales. Hay tiendas de magia donde venden DVDs por valor de 10, 30 o 50 euros, donde más profesionales que se dedican a esto a la magia enseñan sus ideas, trucos, etc. Y bueno, lo único que hay que hacer es darle a me gusta a este vídeo, comentar este vídeo y suscribiros al canal del anterior sorteo de este comentario de aquí. Enhorabuena, ya te he mandado un nuevo de ahí, el nuevo de este. Y ya sabéis, solo tenéis que hacer eso, os llevará un minuto, bueno, menos de un minuto, porque os podéis comentar cualquier cosa. Darle a me gusta y suscribiros y ya entras el sorteo. Y ahora sí, vamos a apostar a la regulación. Bien, espero que hayáis visto el vídeo en el canal de Chindas12, también hay un link en la descripción. Y bueno, antes de nada, primero voy a hablar sobre las carteras que podéis usar. Puedes usar cualquier tipo de carteras, con cremallera, de este tipo. Yo aquí ya tengo el gimmick, que ahora os explicaré, voy a sacarlo para que veáis ahora en un rato lo que es el gimmick. Bueno, entonces la cartera, da igual el tipo de cartera que uséis, de verdad, con cremallera, que no tenga vehículo. Bueno, si quiere vehículo por esta zona no lo podéis poder hacer, pero bueno, probando vais a ver qué tipo de cartera podéis usar. Luego también vais a necesitar hilo, y os recomiendo el hilo, bueno, yo aquí lo he hecho con hilo blanco, el gimmick, por si se puede ver bien. Ahí, que ahora os explicaré cómo es. Pero por motivos de explicación, para que se vea bien en la cámara, ¿vale? Pero yo, el blanco no lo usaría, o sea, todo depende, ¿vale? Por ejemplo, en esta cartera, en el que, por donde salen los billetes, es negro, debéis usar un hilo negro o transparente. Como el que tengo aquí, que es uno que suelo usar yo. Un hilo transparente, bastante fuerte, y es perfecto para esto. Si queréis comprarlo, pues a mí me gustó dos euros y tiene bastante. Me lo montré un día y lo compré, no para este efecto, pero para tenerlo, porque siempre viene bien. Por ejemplo, y luego para una marrón, usaría aquí un hilo que tengo marrón, que es igual, para que sea invisible. Si tuviéramos una verde, pues verde, gris, gris. Simplemente aquí tenéis el hilo normal, hilo de coser. Luego, necesitaríamos un botón, cualquiera, una aguja para... Bueno, no es preciso que una aguja, la aguja es opcional, pero bueno, aquí unas tijeras, ¿vale? Ya os he dicho esto, ya sabéis cómo debe ser la cartera. Tienen que tener aquí un compartimento donde poner los billetes para que salgan. Ahora vamos a ver cómo hacer el gimmick. Por cierto, también necesitaréis un clic. Bien, lo que es el gimmick, básicamente es, con una aguja, ponéis un hilo sobre un botón y lo atáis a un clip, ¿vale? El clip, como podéis ver, tiene... no sé si se ve bien en la cámara. Tiene dos curvas, una más pequeña y otra más grande. Tienes que atarlo a la grande, por arriba, así, ¿vale? O sea, tiene que quedar ahí. Y la distancia del hilo es importante. Como veis, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero hay como nudos, como nudos en el hilo. Eso es porque yo le he hecho nudos para hacerla un poco más pequeña, porque la había hecho demasiado grande, ¿vale? Entonces, una... para... voy a deciros la distancia que debería ser. La distancia que debería ser, debería ser el clip ahí abajo y el botón sobrepasando un poco. ¿Ves? Así, esta sería la distancia perfecta. Espero que se vea bien en la cámara. Clip, esta distancia de hilo y el botón ahí. Yo le hice un pelín más largo, pero se lo he hecho uno o dos nudos para que se quede perfecta la distancia. Una vez que tenéis hecho el gimmick, muy fácil. Hilo, clip y botón. Lo vais a poner... vais a coger tantos billetes, tarjetas de crédito, tarjetas personales, lo que queráis. Y lo vais a poner el clip, más o menos, por el medio, un poco hacia el lado. O hacia este lado o hacia este. Si eres diestro, pues yo lo suelo poner hacia este lado, ¿vale? Un poco hacia este lado. Entonces estaría... estaríamos en esta posición. El clip estaría aquí. No en el medio, sino un poco hacia la derecha, hacia mi derecha, que vosotros lo estáis viendo en la cámara sería izquierda. Ahora lo metemos por la billetera y ya estaríamos listos para hacer el efecto. Se nos quedaría ahí el botón, veis lo hecho blanco para que se pueda ver bien. Con el hilo, yendo por dentro y ya está. Y ellos lo único que podrían ver es este trozo de hilo blanco, por eso tenéis que hacerlo marrón para camuflar ese trozo. Esto cerraría y lo tendríais en el bolsillo, así. Y en cualquier momento podríais hacer el efecto. Y ahora sí vamos a pasar a ver cómo hacer el efecto. Bien, ahora sí vamos a ver cómo se hace. El gimmick se me había roto el hilo mientras lo practicaba, porque este es un efecto que hay que practicar y bastante. Pero bueno, lo he hecho así marrón, como debería de ser. No sé si se puede ver, voy a poner aquí los billetes aquí por medio, para que se vea. Ahí, lo he hecho marrón, como debería de ser para esta cartera, ya que es marrón. Bien, como habéis visto en el canal de 112, la presentación es que los billetes no paran de subir, o sea, hasta que salen solos de la cartera. Entonces, como he dicho antes, en la preparación del gimmick, colocamos el clip no al medio, sino un poco a la derecha. El botón por abajo. Y lo metemos dentro de la cartera, pues, donde son los billetes. Igual, por tanto, se lo metemos. Ahí. Vale, tal. Voy a ponerlo un poco hacia afuera para que se vea. Los billetes estarían ahí metidos. Y aquí estaría el botón con el gimmick, con la guarda. Entonces, la posibilidad de las manos es importante. Puedes hacerlo básicamente de bastantes maneras, ir probando. Pero bueno, yo voy a deciros la que suelo hacer. Es coger desde aquí abajo, pero desde abajo. Si acerco mucha fuerza a los billetes, pues entonces no saldrán y se atascarán. Por ejemplo, ahora voy a poner un vídeo, ahora en tres segundos, viendo qué pasa si aprietas. Porque se aprieta y hace fuerza y sale de repente. Voy a ponerlo ahora, a ver si lo veis. Bien, así era como lo que pasa si hace mucha fuerza. No queda de verdad bien. Entonces tienes que hacer más fuerza por abajo, aquí, para que salga poco a poco, ¿vale? Y, pero tienes que seguir haciendo fuerza, porque si no haces fuerza, el billete, que pasa si no haces fuerza, el billete sale por esta parte solo, por la parte que está en el clip. Y queremos que salga o recto o más por la otra parte para que no se vea el clip, ¿vale? Entonces voy a meterlo así como estaba. Entonces, es esta la posición. Entonces aquí haciendo un poco de fuerza por abajo para que salga recto. El dedo gordo contacta el botón, ahí, lo contacta. Le está tocando para tirar hacia atrás y que los billetes suban, ¿vale? Si quieres tirar, los billetes suben. Entonces, esto ahora no va a subir mucho porque lo tengo un poco hacia afuera para que veáis como es. Pero básicamente es que se los tiras hacia atrás y los billetes veis que suben. Y no tiene nada más, practicar, hacer, de formas de hacer y ya está, el billete sube. Cuando queráis hacer el efecto, tenéis los billetes dentro, el botón atrás, lo tenéis en cualquier bolsillo. Al sacarlo lo sacáis por la parte que no está el botón, enseñáis, si queréis podéis enseñar, simplemente tapando con el dedo gordo el botón, tapáis con el dedo gordo el botón, enseñáis para atrás también. Abrís, colocáis en la posición y hacéis que salgan los billetes. Muy fácil, pero hay que practicarlo. Al principio a lo mejor no se puede salir, ir probando con diferentes hilos, a lo mejor se os puede romper el hilo. Yo les ofrezco el doble. O sea, esto no es solo un hilo individual, es un doble, o sea, va y vuelve. Y eso es todo, espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros, darle a un gusto a comentar. Si queréis, DVDs de magia profesional es totalmente gratis. En mi tienda de magia tengo un apartado de DVDs gratis, jretiendamagia.com barra regalos. Y hace unos días puse bastantes libros nuevos, bastantes DVDs nuevos para que no os podáis descargar. Lo único que os saldrá un botón de publicidad, que os saldrá arriba a la derecha en la pantalla, esperad 5 segundos y después salta a publicidad. Le dais y salta a publicidad. Y eso es todo. No olvidéis participar en el sorteo, ver mis otros vídeos y hasta la próxima. ¡Gracias!